y para hacer frente a otros estados tienes que tener recursos el estado tiene que estabilizar por ejemplo tiene que dar estabilidad a una frontera para eso hace falta un ejército para eso hace falta policía para eso hace falta todo esto y eso hay que sacarlo de algún sitio el liberal digamos el anarcoliberal que sé que Manuel no ha caído en ese infierno digamos teórico pues de dónde pretende sacar los recursos para estabilizar esas fronteras para que esos atributos característicos del poder político que la gente tiene que es decir la política básicamente se define en gobernantes gobernados y es un atributo hombre yo no soy tan tan radical como Aristóteles diciendo que el hombre por naturaleza suene un mal político pero pero casi pero casi pero casi y entonces de dónde saca los recursos tiene que sacarlos de algún sitio el estado no produce ni personas ni recursos de dónde lo saca ahora hablamos si quieres de eso porque yo creo que Manu ya estamos más en la línea minarquista vamos a ver no no pero espera Gonzalo entonces yo creo que requiere de un trabajo político fino que no sé si siempre se da por estar quizás excesivamente ideologizado bien pues yo digo para desideologizarlo uno ese dinero sagrado al que le pillen haciendo mamarrachadas con ese dinero hay que correrlo agorratado ¿no? a collejas y dos como lo recaudamos sin jorobar al personal Manu si es posible que no lo sea a ver este señor que lo dice ¿se puede recaudar sin jorobar? estoy estoy en parte de acuerdo y que sin que sirva de precedente con algo que ha dicho Pedro pero al inicio al inicio el estado has vuelto de baja forma Pedro has vuelto de baja forma el estado no produce nada el estado no genera riqueza en eso estoy de acuerdo la riqueza la generan las empresas el sector privado entonces ahora yo voy a ir a donde no estoy de acuerdo a la discordancia el estado para mí una definición sencilla y rápida el estado es violencia es coacción y es robo estamos en un mundo de real politics donde hay estados y donde hay gobiernos en mayor o menor medida bajo regímenes y formas de lo más dispar no estamos en un mundo utópico ideal anarcocapitalista donde todo sea mercado no aquí hay estados y aquí hay sector público entonces dices tú el estado está y por lo tanto los impuestos están justificados para defenderse de otros estados y aquí es donde yo discrepo Pedro hay estados más ladrones y perniciosos que otros no es lo mismo el estado de Corea del Norte o de Cuba que es una dictadura atroz asesina violenta donde la gente vive esclavizada por el poder político y en la más absoluta ruina y miseria que otro estado como es el estado de Singapur o el estado de Estados Unidos o de Irlanda o de Luxemburgo o de Mónaco que son países ricos prósperos donde hay libertad de movimientos derechos fundamentales que son respetados etcétera entonces no es lo mismo hay estados más ladrones que otros en segundo lugar no los impuestos son para funciones básicas del estado como y en eso podría también coincidir contigo la defensa la seguridad e incluso añadiría una tercera función la justicia vale ¿cuánto dedica el estado español a la defensa? menos del 2% del PIB ¿cuánto dedica el estado español a la policía y a la seguridad? nada poquísimo menos del 1-1,5% del PIB ¿cuánto dedica justicia? justicia a las funciones del estado que desarrolla el sector público es de lejos la función más maltratada por los presupuestos nadie jamás se acuerda de la justicia y por desgracia si alguno tiene la desgracia de tener un pleito sabrá lo que vale un peine porque la justicia en España no es justa tardas años en resolver un conflicto como dice la maldición esta hay una maldición creo que gitana que dicen ojalá tengas pleitos y los ganes esto es una es un horror porque si lo ganas no vas a cobrar tendrás exactamente igual que la sentencia te diga favorable vale muy bien usted ha ganado pues muy bien olvídese entonces eso es lo que en teoría debería dedicarse a un estado mínimo por así decir ¿a qué se dedica el estado español? porque estamos hablando del 4 del 5% del PIB estamos hablando del 5% del PIB el estado gasta en España más del 45% del PIB eso es lo que nos cuesta anualmente mantener el sector público en España compara 5% de funciones básicas frente al 45% que es el gasto total del estado ¿en qué se va el resto del dinero? pues se va en muchas cosas que para empezar son absolutamente innecesarias bueno por eso entonces traes el debate a donde yo lo he puesto hemos dicho el estado por ahora mientras no estemos en utopía ¿verdad? en la utopía cada uno en su tribu lo que sea si estamos en la situación real necesitas estado bien lo que está ocurriendo es que tú dices que el estado nos salga lo más barato y eficiente posible esa es ya la cuestión que nos salga lo más barato y a su vez eficiente posible bien pues el debate es ¿está saliendo barato y eficiente? no y si no está saliendo barato y eficiente ¿qué agenda de políticas económicas hay que aplicar para que sea lo más barato y eficiente? ¿qué significa barato y eficiente? que tengas seguridad que tengas justicia es decir que haya una serie de cuestiones que aseguren los mínimos que haya como una especie de no sé de escenario común de convivencia seguridad y protección bien hasta ahí se paga bien ¿qué políticas se hacen para asegurar eso? y al mismo tiempo lo sagrado que es ese dinero como he dicho antes claro tú estás diciendo si solo el 5% es seguridad ¿dónde está el resto del dinero? en mamarrachadas en gilipolleces nos podemos mover en ese ámbito entonces para mí este es un debate que yo creo que hacer insisto de manera desideologizada si el estado es inevitable ¿qué es lo que hay que hacer para que sea lo más barato y a su vez eficiente? porque no vale que sea barato y sea disfuncional no basta que sea caro y disfuncional no tiene que ser barato y eficiente equilibrar esos dos vectores ¿eso es posible hacerlo? bien pues yo creo que es una labor técnica objetiva desapasionada desideologizada y con un alto sentido patriótico Pedro a ver la mayoría de los impuestos van dirigidos a sanidad seguridad social en general y eso forma parte de la seguridad también no es únicamente la seguridad en sentido militar o policial sino que la sanidad un estado tiene que tener una salud pública importante porque se te puede colar una pandemia se te puede colar muchas cosas yo ahí estoy de acuerdo también una sanidad fuerte y una educación que es el otro de los montos la educación y educación tiene que tener una gente que salga más o menos claro dicen bueno pero es que muchos salen de los colegios privados pero muchos concertados que ponen estado pasta que buena parte de la ideología liberal digamos habla del colegio concertado como algo mucho mejor su funcionamiento que el público y está puesto mete pasta al estado que es curioso que no piden que eso se retire en general y después otro elemento también importante es la diplomacia es decir España sí dedica al ejército los impuestos o sea el presupuesto que se dedica al ejército es muy poco entre otras cosas por la ideología una ideología antimilitarista pacifista irenista que se ha introducido en España de una manera tremenda pero después la diplomacia claro tienes que tener buenas relaciones con Estados Unidos tienes que tener que es al fin y al cabo el gendarme porque has hecho una política determinada que desde el punto de vista militar estás en la órbita de los Estados Unidos y eso hay que pagar también es muy gratis acuérdate Trump que ha dicho oye si estos no pagan el 2% yo aquí no voy a estar pagando vuestra defensa que es lo que ha hecho por otra parte Estados Unidos muchos años Trump que por otra parte ha reconocido el sahara español o ex sahara español como marroquí que después tienes que tener una política que es eso que te favorezca y eso cuesta dinero también entonces la marcha verde de Estados Unidos España vamos a ver hay un país que amenaza territorios con anexionárselos es el único país del mundo que amenaza España con la anexión de ese territorio y eso tienes que vigilarlo obviamente tienes que poner presupuestos entonces yo estoy de acuerdo completamente con el faltamiento de que es una cuestión técnica 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 burocrática vamos a hacerlo así lo más es decir pues ahí hay lo más posible desideologizar porque si partimos del hecho que el impuesto es algo necesario algo que no puedes evitar inevitable inevitable para un Estado pues estamos en una circunstancia en que efectivamente no estamos en ningún paraíso socialista que no hay Estados porque todos queda cada cual según sus necesidades a cada cual según sus capacidades y entonces no es necesario el Estado porque no nos olvidemos nunca que la ideología socialista vamos a hacerlo así en un sentido por lo menos en la vía leninista lo que busca es acabar con el Estado que a eso también eso converge con el anarcocapitalismo es decir el paraíso socialista es un paraíso sin Estado porque el Estado se cae por su propio peso porque no es necesario porque el Estado para el capitalismo para el socialismo es la consagración de la diferencia de clase entonces si no hay clases ya no hay Estado esto no nos olvidemos porque muchas veces se olvida la gente como claro se olvidaron los comunistas que se vino abajo por eso de la burocracia en buena medida es decir mastodonte estatal que se generó pero estos son inconsecuencias pero pero claro en el planteamiento entonces aquí resulta que todo el mundo quiere deshacerse del Estado tanto la narcocapitalista como el socialista quieren deshacerse del Estado pero el Estado es inevitable entonces efectivamente es una cuestión burocrática económica lo más digamos aséptico posible quiero decir que como diría José Mota pues las ovejas que entran por las que salen gallinas las gallinas que entran por las que salen es verdad las gallinas que entran por las que salen es decir pues ahí o sea los presupuestos tienen que quedarse más o menos a cero y sí pero sabes que eso no es paz ni ya no pasa desde hace 15 años que tenemos déficit en los últimos 15 años y efectivamente yo estoy de acuerdo con Manuel en este punto hay un despilfarro enorme por parte del Estado de Estados Unidos sobre todo la administración la administración autonómica particularmente es decir el hecho de que tengamos que estar traduciendo en el Senado y en el Congreso de los Diputados ahora habiendo existido una lengua común del que todo español tiene la obligación de conocer según dice la Constitución y el derecho a usar resulta que se estén gastando pues esto es que dinero hay de todas formas yo es que no creo que sea una cuestión técnica ni burocrática creo que es una cuestión puramente ideológica es decir hay determinadas funciones que no deberían ser desarrolladas por el Estado y hay muchos modelos al respecto te hago una corrección Pedro no el Estado donde más gasta no es ni en sanidad ni es en educación es en seguridad social es en pensiones públicas la principal partida la principal partida del Estado de gasto 41,8% en concreto las pensiones sanidad 15% educación 10% en un país que está envejecido porque eso depende de las políticas un país que ha envejecido claro tú tampoco puedes si pones a gente a trabajar y sabiendo que llega a los 65 años que se tiene que jubilar porque no hay leyes de jubilación tienen que jubilar hay profesiones más o menos liberales que aún pueden prolongar su vida laboral pero otras que no se tienen que jubilar y no pueden continuar con una esperanza de vida con el país con una esperanza de vida más largo del mundo porque España es el país más envejecido ha superado Japón a partir del año pasado entonces eso es imposible laboralmente no funciona tú tienes que asegurar esas pensiones de algún modo la seguridad social es decir las pensiones públicas es un invento relativamente reciente y las vacaciones pagadas tiene un siglo de historia ¿sabes que fueron los nazis los primeros que apostaron las vacaciones pagadas y Francia y Francia se copió pero los primeros a nivel local fueron los nazis como tantas cosas lo inventaron los nazis muchas cosas cosas malas en general como las vacaciones pagadas que está mal coño empezaron con eso pero fueron los precursores de lo que hoy conocemos como Estado del Bienestar y fue Bismarck a finales del siglo XIX el que inventó las pensiones públicas que lo inventó además en formato fraude porque dijo no, no yo os garantizo un seguro público pagando muy poquito a partir de los 65 años ¿dónde estaba la trampa? que entonces la esperanza de vida en Alemania era muy inferior palmabas casi al año siguiente no llegas va muy poco es una profesión del SPD en buena medida que lo mandó a la clandestinera al Partido Socialdemócrata lo mandó a la clandestinera pero adoptó sus medidas pero lo que intento decir es que el peso del Estado el tamaño del Estado es una cuestión puramente ideológica no una cuestión tan técnica y desde mi punto de vista lo que hay que plantearse es ¿por qué el Estado tiene que ser un proveedor directo de determinados servicios que puede desarrollar perfectamente además con una mayor calidad hacia un menor coste el mercado como puede ser la educación o la sanidad y esto tiene que ver precisamente con el informe que hemos publicado hoy de cuál es la carga fiscal en España la inmensa mayoría de españoles no son conscientes de lo que cuesta el Estado la mayoría de españoles no son conscientes de que casi la mitad de lo que ganan la mitad de lo que ganan se lo queda el sector público se lo queda Hacienda en pago de IRPF cotizaciones sociales IVA impuesto a bienes inmuebles todo tipo de gravámenes especiales entonces si al final por poner un dato si el sueldo medio en España incluyendo todas las cotizaciones sociales ronda los 35.000 euros al año un sueldo medio un sueldo medio ronda los 35.000 euros al año el Estado español se queda más de 15.000 euros al año entonces cuando te dicen sanidad gratuita no te cuesta un dineral educación gratuita no te cuesta un dineral por ejemplo pensiones acabo pensiones públicas gratuitas no te cuesta un dineral lo que hay que plantearse es hay modelos alternativos los hay no, no los hay los hay pero los hay el plan de estudios no puede ser alternativo la República Platón no es un plan de estudios el plan de estudios tú no puedes tú no puedes dejar en manos de la empresa privada por ejemplo las madrasas de la M30 eso es una empresa privada vas a dejar la educación en manos de las madrasas que se puede ascender y tiene una eficacia de la hostia con perdón de la leche de la leche o las escuelas vascas también el Estado tiene que tener un control para propia consistencia como Estado tú tienes que tener por ejemplo asegurar de que se impartan determinadas ciencias en el Estado por ejemplo el Islam prohíbe el dibujo técnico el dibujo no puedes dibujar porque el dibujo artístico sobre todo pero el técnico también de rebote el derbinismo olvídate la biología tocada entonces el Estado tiene que tener control sobre eso tú estás hablando de planes curriculares no estás hablando de educación pública de servicios públicos institutos públicos porque el plan curricular el plan curricular afecta a lo público a lo privado y hay que corregir esa tendencia pero cuál es el elemento para corregirlo la propia razón no tienes otro aquí no hay otro elemento tú si quieres corregir los abusos del Estado en el mercado el único artilujo que tiene el liberal para corregirlo es el propio Estado no tiene otro recurso es lo que decías cotado también muchas veces el Estado es inocente los gobiernos son los culpables por entenderlo de alguna manera porque según como tú articules el Estado tendrá o más o menos presencia pero va a ser para bajar los impuestos tiene que actuar como Estado a través de ese monopolio del uso de la fuerza que tiene el Estado que dice no, no pues los impuestos son estos y son estos y te lo impongo el único que puede bajar los impuestos es el propio Estado pero por eso precisamente digo que hay Estados más ladrones que otros y hay Estados más perjudiciales o dañinos que otros o más esclavistas que otros o más perniciosos que otros entonces estamos hablando de diferentes modelos de Estado y yo lo que a mí me gustaría poner encima de la mesa es que el modelo de Estado español hace agua eso es evidente es un modelo que es carísimo que la gente no es consciente de lo caro que es carísimo y a cambio ¿a cambio de qué? porque yo lo que me pregunto es usted paga la mitad de lo que haga no se lo lleva el Estado usted trabaja a mí me gusta mucho el símil del día de la liberación fiscal es decir tú trabajas seis meses en mediados de junio 18 es algo así trabajas seis meses aproximadamente para el Estado y a partir del sexto mes empiezas a ganar para ti vale y a cambio que te da el Estado te da una educación pública bastante bastante mejorable por decirlo suave especialmente en algunas comunidades autónomas necesita mejorar como te ponían las notas de pequeño NM una sanidad pública que como no tengas que como no tengas algo especialmente grave que te operen etcétera para salvarte la vida es de una calidad mediocre porque para pedir para pedir una cita para pedir una cita a un especialista te puedes tirar meses y la de muertes que hay por el camino que no se sabe de enfermedades que no se han cogido a tiempo y finalmente han terminado en tragedia tenemos una sanidad pública muy mala unas pensiones públicas que son carísimas y que están condenadas porque están condenadas es una estafa en algunas ciudades a quien protege el estado a quien protege el poder público es a los delincuentes pero eso es el gobierno pero eso son las leyes que ponen digamos los gobiernos